Mi familia viendo, me acuerdo, año 95, viendo Pul Fiction, una película súper bella para el 31 de diciembre. Todos mueren, hasta cámara 3 mueren esa verga. Entonces, y yo así como, hola, buenas. Y mi familia así que, what happened? Se veía en entrevistas así como, ¿y este? Se drogó en el baño con el vapor. Y yo, what happened? Celebration, celebration. Happy New Year, Happy New Year. ¿Dónde está la juba? ¿Dónde está la cosa? El movimiento, fiesta, luces de bengala, ¿qué pasa? Repartan las luces de bengala, ¿quién las tiene? Y me dijo, aquí no hay ni fiesta, ni luces de bengala, ni nada. La perra me vio con cara de, ¿y este huevón? O sea, yo era como sentado con mi ropa nueva viendo Pul Fiction. Mi mamá que supuestamente estaba sufriendo porque su hijo único estaba afuera. Me dijo, mi mamá, ¿qué están haciendo? No, joder, Jordi. Jordi, que se prendió una fiesta. Jordi, sacaron un palo de escojo. ¿Sabes? Cuando yo sacan palo de escojo, yo me desaparezco porque me vuelvo loca. Y empiezo yo por abajo, por abajo. ¿Y cómo la están pasando allá? Me imagino que increíble porque Estados Unidos es lo máximo. Y yo, no. Mamá, esta gente está viendo películas. Y yo, Harry, no me digas esa vaina. Están viendo películas y me quiero suicidar, mamá. Porque esto no es posible. Yo, Harry, agarré una copita. Aquí no me dejan beber porque además me diles una ladilla. Si no tienes 21, no. Y yo tenía 17. Y yo, pero en mi país, yo bebo. Bebo de los 13. ¿Por qué no me dejan beber? Aquí tú le das a un niño de 17 años alcohol. Va la familia presa hasta la vecina en silla de ruedas ciegas. Y la vecina ciega en silla de ruedas. Pero yo no vi, pero lo escuchaba. Preso toda la cuadra. Toda la cuadra. Por la verdad, alcohol al niño. Yo le decía, pero regálenme una copita de champaña para brindar. Solamente para mojar mis labios en ese pecaminoso lugar. Y me decían, nada, usted toma eggnog. Que aquí, yo no sé, no lo venden. Pero en el resto de los Estados Unidos, que es realmente el país, porque esta vaina es una vaina tomada. Aquí venden arepi, vaina y cachapa. En el resto del país venden una vaina que se llama eggnog, que venden una vaina, así un pote, que si tú quieres engordar y nunca más rebajar, tómate eso todos los días en la noche. Y te acuestas. Vas a ver cómo empieza tu cuerpo a sentir que se esplaya, que empiezas a perder y tu pipí cada vez más pequeño. Es súper chévere, súper chévere. Pasas una transformación en ti. Empiezas a no sentir el pipí. ¿Dónde está mi pipí? No joda. Eggnog, una vaina que engorda, nada más verlo. Me decían, usted tome eggnog en Navidad. Y uno con esa vaina que es como una chicha con todo el power del mundo. Uno tomaba eso y decía, no, no, no puedo tomar eso. Yo quiero tomar alcohol. En mi casa me dan whisky. Tú y yo a los 17 años, en mi casa me dan whisky. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Y se hacían así. Y yo, pero ¿qué pasa? ¿Acuerdas el ridículo? Si ustedes todos fuman marihuana con los niños. Desde el bebecito, fuma, fuma. Le deja el chiquitico. O sea, a uno no lo va. A mi mamá jamás. Mi mamá no conoce. Mi mamá huele a marihuana. Empieza. Padre, no tengo que tener los ceros santificados. Sea tu nombre. Libéralo del mal todopoderoso. Desde aquí le impongo las manos. Se las impongo. Desde lejos. Para que le llegue ese rayo violeta. Le llegue el rayo violeta. Y lo penetre. Y deje esa droga oscura. Mamá, eso no es droga. ¡Droga! ¡Eso mata! Yo he visto gente muerta por la marihuana. ¡Muerta! Y mi mamá, eso no mata. Eso es una hierba. Eso es una droga que mata gente muerta. Muerta, muerta. Siempre muerta. Hay un problema con la policía ahorita en los aquí en Miami porque no saben cómo controlar a los niños jugando el Pokémon Go. Yo no juego nada de esas cosas. Tú juegas eso. Te tienes loca. Tú estás viva de milagro, mi amor. Las cosas como son. Porque eso era igual que había otra cosa que se llamaba... Era otra vaina en teléfono que jugaban que era de cositas de animalismo. Candy Crush. Candy Crush. Que había videos en el YouTube de la vieja... ¡El coño de la madre! Y batían la iPad. ¡Abuela, rompiste la iPad! ¡No me importa! A mí que me lleven por un asilo. Yo no aguanto esta vida. O sea, Candy Crush la volvió loca. Igual está pasando ahora con el Pokémon Go. La gente va por la calle. Así. Entonces, la gente se dice, no se han llevado carros. ¿Sabes que aquí no andan con huevona? Aquí la gente si cruza cuando no hay luz, te llevan. Mosca con una vaina. Porque creen que aquí vivimos como allá. Tú sabes que allá la gente anda con ojo a visor. Ojo a visor. Tú estás en luz verde y la gente... ¡Pi, pi, 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 pi! Porque tú sabes que se la van a comer. ¿Sabes que se la van a comer? Ojo, manejando por Caracas. Y ves una luz verde. Es patín. Y tú empiezas... ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, 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 pi! Tocando la corneta una cuadra antes porque sabes que un huevón se la va a comer. Y si se la llega a comer y tú lo chocas, te va a decir, ¡Huevón, para! ¡Tócame la corneta! ¡Avísame, papá! O sea, no andan con... Porque la gente aquí cree que ja, 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 ju, ju, ju. Y no, no, no. Porque aquí la gente... Tú te cruzas en un cruce aquí en Brickell. Y tú cruzas mal y la gente te lleva, que no andan con huevón a... Y si la cámara ve que la luz estaba en verde pa' ellos y usted cruzó porque andaba jugando juego de cositas, ¡Ah, bueno! Se te velará, se te llorará y se te prenden una vela. Y haremos unas franelas con tu cara. Te recordaremos siempre, Pokémon Go te llevó de nosotros. Se acabó. Porque no meten preso a nadie. Porque aquí, el otro día veía hasta una noticia horripilante aquí en los Estados Unidos que una mamá latina estaba cruzando con el coche con su niño bebé chiquito y se la llevó una camioneta. Y entonces la cámara del semáforo vio como ella se comió la luz y la camioneta no la vio y se la llevó con tu coche. Fue una cosa horripilante. Entonces yo les advierto a toda mi gente porque uno, en el país de uno, uno cruza en plena avenida. Hay una pasarela. Los perros suben la pasarela. Los perros callejeros. O sea que los perros callejeros nosotros son inteligentísimos. Perros cultísimos. Yo me eduqué en la Universidad Central de Venezuela. Estaba llena de perros callejeros. Perros callejeros bellísimos. Comía su arepa todos los días y había... Yo le daba empanada. Siempre el culo de la empanada se lo daba al perro. Le ofrecía hasta jugo de lechosa. ¿Quieres jugo de lechosa? Yo comía todas las mañanas mi jugo de lechosa sin azúcar para cuidar mi figura y dos empanadas de pollo tranquilo, chorrando de grasa, chévere. Son las empanadas de pollo que te dan la curvatura de tu vida. Y yo me comía eso en la mañana, todas las mañanas, nueve de la mañana, nueve no, ocho y media me zampaba mi dos, me hace favor dos empanadas de pollo y mi jugo natural de lechosa sin azúcar porque no me gusta el azúcar. Y me zampaba mi vaina y venían los perros. Mira, ven acá. Y le poníamos nombre. Mira, ven acá. Negrón, ven acá, negrón. Y se desarcaban. Todo el mundo los acaricia. Perros inteligentísimos, perros que... Imagínate tú, oían clases de derecho, economía. Perros sabían de todo. Tú pones un perro de esos y tengo un ministerio y no, y triunfa el país. Echa pa'lante que te cagas. Pones a ese perro a trabajar en Movilnet, de ser presidente, no jodas, y esa vaina pa'lante. Pero que no, chico, tengo 23 años yendo clases en esa vaina. Te sé de economía, te sé de derecho, te sé de todo, te sé. Te sé de manejar un país, conducir la vida, todo. Esos perros eran increíbles. Mi universidad estaba llena de perros callejeros, que eran los máximos. Y nosotros nos educábamos con perros callejeros. Se entraban hasta las clases y todo. Venían así, entraban al salón. Y estábamos en plena comunicación y desarrollo y se sentaban oír. Ay, este en la clase es una mierda porque este corto no sabe un coño. Y se iban pa'l coño. Y se iban pa' otra clase. Y obviamente nosotros, que tenemos perros inteligentísimos, los perros suben, suben la pasarela y pasan. Nosotros somos unos irresponsables. Pasábamos en una autopista. O sea, ¿cuántas veces uno no estaba en una autopista y se cruzaba una persona, pero con un, o sea, con un masivo de naranja? Y la gente, venga, va a su frenar. ¿Pero por qué la gente frena? Porque uno va en el país de uno, ojo, a visor. Es muy arrecho que en tu país la gente choque. O sea, que hay unos choques tan pendejos que tú dices, pero ¿por qué chocó? No, porque es que él no la vio. No, pero ¿cómo no la vio? ¿Qué venía haciendo? Sí, porque la gente que tiene semáforos en verde y le dan 200 por hora. Nosotros nunca, nosotros tenemos semáforos en verde y uno va a 40, 45, frena, frena. Cuando te están enseñando a manejar, te dicen, frena, estás en verde, frena. Pero no es mi luz, frena, porque puede venir un huevón volando, frena. Uno siempre, cuando uno está aprendiendo a manejar, uno siempre tiene una cautela. Uno tiene cautela de lo que uno está haciendo con el volante y uno tiene cautela de lo que hacen los demás con su volante. Que si este carajo va a cruzar. Si uno ve a una señora al lado de uno, en un Malibú, y uno está en un chevete, ella va ganando porque Malibú golpea duro y te saca de la ruta. Si uno ve a una señora mayor con un trapo en la cabeza y un Malibú manejando con ese volantón granote que se hace así para girarlo. O dígame, usted ve a un señor mayor manejando un LTD. No joda. Eso es un carro que si te pega un coñazo, vuelas y sales del país. Terminas en Cúcuta del coñazo. Sí, sí, porque eso es un carro que eso es hecho con cemento. Esa vaina le echaban friso. No son como carro de ahora que tú le pegas un choque y el carro se arruga. Se arruga. No, no. Esos carros se hacían con friso. Esa vaina se pintaba con pistola y se le echaban, no joda. Hasta por corno le echaban en el techo así. Una vaina así como cotufa, todo cotufiado. La cosa está en que si uno ve un carro de esos con un señor mayor y uno ve que el señor mayor empieza a ver por un lado. Empieza a ver por un lado. Él se está pidiendo ruta, está pidiendo canal. Va a cruzar. No le sirve la luz de cruce porque eso es un LTD. Año 71. Y entonces empieza a pavé por un lado y como no tiene la mano que el muñeco de esto que se estira, que se estira, que se estira, la plastilina empieza de para un lado y uno, che ve, se hace espacio y deja que pase el Malibu o el LTD para que se incorpore en el canal. Aquí para cruzar de canal, no joda. Tienes que hacer un curso, no joda. Pero a triarrecho y enterrar un muñeco en la playa para que tu muñeco te dé luz y que puedas... Para cambiar ese canal aquí es un peo. Tú pones la luz de cruce desde la Jallalía para venir a cruzar aquí en Brickell. Y la gente se pone pegada para que tú no... Y tú, mira, voy a pasar. Me voy a... Porque además aquí, si tú no vas en el medio de la autopista, aquí los canales te sacan, te sacan. Entonces, si tú te huevoneas, mira, y empiezas... Aquí no andan pendientes que sacaste mano, te la quitan, ¡guah! Te la arrancan. En el país de uno, uno saca hasta una chola, en un momento de desesperación la gente... ¡Ay, mira! No te hay luz de cruce, dale chance, dale chance. Señora, pase, pase. Sacan hasta pañuelos. ¡Míralo! ¡Mi canal! O sea, aquí tú vienes poniendo luz de cruce desde Fort Lloyd. ¡Mira cruce! Y uno... Tienes que meterte a coñazo y la gente que... What are you... What the fuck? Y uno que... Mira, ¡Ay, pana! Mira, what the fuck is. Yo no soy disfraz, te doy cuatro coñazos. Pero aquí hay que tener cuidado, aquí hay que tener cuidado hasta pa' pelearse con una gente porque la gente está friki y aquí la gente tiene pistolas. Aquí la gente tiene pistolas, tranquilo, que se van... Me hacen favor dos canillas, un queso paisa y una pistola. Te la venden en la panadería. Aquí hay que tener cuidado, los gringos no andan con cuentos. Aquí los... Motherfucker. Motherfucker. ¡Ay, papá! Pam, pam, pum, pum y acabado. A mí se me paró un gringo y me dice... What the fuck? No, I love you. Love you. What happened? Calm down. I love you. Y la gente que... Okay, okay.